Salen a la cancha Salen a la cancha Salen a la cancha Salen a la cancha Ganando o perdiendo siempre con honor Recuerdo imborrable de aquellos varones Que otra vez lucharon por un mismo ideal O viejo mirante de amigo que miran Te miran los diantes de felicidad Salen a la cancha Tengo ascenso sin igual Que la masa partidaria Tiene meses de emoción Dale, 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 no Dale, dale corazón De jornada tras jornada ¡Se consagrará campeón!